Para fumar la ganja, para fumar la ganja yo necesito un poquito de hierba Hay un poquito de hierba y una canita, ya fume que fume Niquiliguana baby, decima reggae y de pa' mi gente Todos ignorantes a ti te dicen que hierba te daña Pero que ellos no saben que a mi Ya muchos de nosotros nos cura el alma, llaman positive vibration De ghettos va para el mundo, ragamuffin Oh just you ain't no me, a movie star You ain't no far, I keep inside I love you, in every way I need you, I love you But you, I don't know why Oh why, I don't know why Oh why Yo te digo mujer no te puedo olvidar Desde el día en que te vi yo te quise abrazar A tu lado ay mamita que yo quiero estar Pero yo ya no puedo pues tú no estás Ay mamita yo te quiero decir que contigo quiero vivir Y contigo sonreír yo la quiero pasar Muy bien a bailar, yo te quiero invitar Pero tú no quieres ser Sally Just you ain't no me I'm a movie star You ain't no far I keep inside I love you In every way I need you I love you I don't know why Oh why I don't know why Oh why Big hole in the hole Chiquita mamacita quiero tenerte que si Pum pum Chiquitita mamacita Pum pum Mi corazón late por ti Pum pum I'm sure in my mind Todo el momento quiero estar cerquita de ti Quiero amarte Quiero tenerte que si ta pib da bam What a renom What a renom Mi corazón late por ti corazón What a love I love you in my heart I love you in my mind Todo el tiempo que te quiero tener junto a mi Estar cerquitita Tenerte Amarte Y besarte Just your mind Or just You ain't no me Come on, come on I'm a movie star You ain't no far I keep inside I love you In every way I need you I love you I don't know why Oh why I don't know why Oh why MC Hey mi amor No te puedo dejar Desde la primera vez Que te pude ver Me hiciste enloquecer Y me pusiste a volar Y decirle a la gente Que te quiero amar Pues tu cara es la vibra positiva Que te quiero entregar Abrazar a mi mamita No lo puedo dejar Pues te quiero mucho Y te puedo amar A mi lado mamita No te voy a fallar Radamon 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 A bailar un poquito De raga por fin Come on, come on Oh just You ain't no me Come on A movie star You ain't no far I keep inside I love you In every way I need you I love in you I don't know why Oh why I don't know why Oh why Ok para todas las mujeres del mundo Con la vibra positiva Que siempre nos da Que tos Barraga Movie Regal Dance Horto Pasando por todo el estilo Siempre cantando Si aquí Rastify People in the house Siempre cantando Seize nin死 del mundo Pasando Li Tucker Siempre cantando Caracan Colón Ave Tu